Hola a todas, a todos y a todes. Soy Alejandra Jiménez Castro, cofundadora y directora del Circo del Mundo Chile. Y quiero invitarles hoy día a que puedan apoyar a que el cuerpo sea reconocido en nuestra próxima Constitución. Es muy importante, es un derecho fundamental. Como directora de este espacio sabemos perfectamente que el cuerpo tiene diversidades y se merecen todas, todos y todes ese respeto. El cuerpo va directamente en relación al desarrollo integral de las personas y por cierto a los derechos humanos. Ayúdanos a conseguir esta norma apoyando, etiquetando a Danza Constituyente y a todos los constituyentes de tu distrito para que puedan aprobar y ganar los dos tercios en el Pleno y pueda finalmente ser una norma. Muchas gracias. 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 Gracias.